Llevar el color y ganar con Postobol, ahorrar y divertirse sin parar, compartir más y entregar el sabor, disfrutar y calmar la fe. Su intenso sabor te refrescará, delicioso es su sabor, intenso es su valor, esta palabra libera su sabor y celebrar con Postobol, vivir y sentir el color que ganan todos los días de sabor.